Buenas chavales, soy IvanForever y hoy os traigo un nuevo gameplay comentado de Black Ops 2 Y hoy nos toca analizar el último de los francos de diamante que me queda por analizar de diamante Y ese, a ver si me sale bien, S-V-U-A-S, se llama así, es un nombre, la verdad, muy raro Pero bueno, ese es el franco este que va, no mata de un tiro, vale, que mata de dos tiros, pero es semi-automático Así que, no sé, va bastante bien, pero ahora os comentaré más detalladamente Y bueno, ya sabéis que ya he subido todos sus fusiles de diamante, con este serán todos los francos de diamante Y los próximos creo que serán los fusiles de diamante, aunque tardaré un rato después de este vídeo volver a subir armas de diamante, como dos semanas a lo mejor Después vendrán las escopetas, pero bueno, no quedaros con el orden así fijo porque quizá cambie alguna cosa, nunca se sabe Pero luego vamos a empezar a analizar este franco, como os he dicho, es un franco que no mata de un tiro Bueno, es semi-automático, esto quiere decir que bueno, con dos tiros lo mata o de uno en la cabeza Así que, bueno, es un francotirador que no es de cerrojo, sino que dispara bastante rápido O sea, es un poco diferente, ¿no? Por así decirlo Y bueno, empezando por el principio vamos a analizar primero, bueno, el camuflaje de diamante, le queda bien Yo diría que le queda bastante bien, lo que va a ser que el arma es un poco feilla, así que tampoco va a ser ningún lujo increíble Ni nada por el estilo, pero bueno, analizando el arma en general, a mí me parece bastante buena Yo me esperaba mucho menos de este francotirador, pero me gusta más, por ejemplo, que el XPR El XPR para mí, no sé, sería el peor, el que no me gusta, ¿no? Lo marginaría un poco Pero bueno, este francotirador va bastante bien Teniendo en cuenta que no mata de un tiro, ¿vale? Sino que es semi-automático Es algo diferente a los demás francotiradores, pero la verdad es que no se va muy bien Yo diría que las cosas buenas que tiene es que, bueno, es muy rápido, muy versátil, diríamos, para apuntar También desenfunda muy rápido Es semi-automático, tiene bastantes balas en el cargador No sé, muy, por así decirlo, versátil en general, ¿no? Que se mueve bastante rápido, va muy cómodo con él Sientes como que no pesa tanto como los otros francotiradores Y bueno, eso es todo lo bueno que yo diría del franco, ¿no? Y bueno, cosas malillas Yo no le veo grandes cosas malas, pero por decir algo, diría que Pues por ejemplo, cuando dispara al ser semi-automático Que dispara como con ráfaga, ¿no? Si disparas bastante rápido Quizás la mirilla se mueve demasiado Yo, para mi gusto, se debería mover un poquito menos, ¿vale? Porque pega el primer tiro y se te va arriba Y entonces el segundo tiro, pues a lo mejor no le das O se te va un poco hacia el lado Pero bueno, va bastante bien, aunque simplemente eso Que se le va un poquillo al disparar Y otra cosa es que, bueno, en la mirilla Es como un triangulito Y a mí, pues yo prefiero que el punto del centro sea un punto rojo, ¿vale? La mejor mirilla que yo veo es la del ballista Porque, bueno, como que tiene líneas negras, creo Y en el centro un puntito rojo Que, no sé, a punto mejor con eso Pero igualmente tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Un puntito a dos rayitas da lo mismo Así que es simplemente por decir algo Porque no le veo nada así malo al francotirador Para mí va, no sé, bastante bien Para ser... Está claro que, bueno, no ha matado un tiro Pero eso no es un fallo El francotirador es así, ¿no? Entonces no lo tomaría como un fallo Y bueno, las cosas con las que suelo usar este francotirador Suelen ser la CPU, esta para que se mueva menos Y cargador rápido No le suelo poner nada más A veces cambio la CPU esa por el silenciador Que, bueno, también va bastante bien Ya que no mata de un tiro Lo podéis poner con silenciador Y va muy bien ¿Qué más cosas deciros? Lo que más me ha costado sacarme de los desafíos Con este francotirador Por decir alguno diría los sanguinarios Aunque en realidad ninguno me ha costado gran esfuerzo Así que, bueno, diría los sanguinarios Pero por decir Porque todo ha salido bastante fácil Y bueno, creo que no me queda nada más por decir, ¿no? Simplemente que en general es un buen francotirador Mata bastante bien Yo recomiendo que lo uséis Y yo, bueno, la lista de francotiradores Lo dejaría como número uno el DSR El mejor Como número dos el Ballista Como número tres el SVU Aunque es bastante divertido Quizá lo intercambiaría entre los tres primeros Son bastante utilizables los tres Y después dejaría como un poco marginado Al XPR Que no me gusta Es como que a veces mata de un tiro A veces no Y la ráfaga no es tan rápida Como el SVU Así que, bueno, nada Yo lo dejaría así, chavales Espero que os haya gustado El análisis de todos los francotiradores de diamante Y nos vemos próximamente en los fusiles Así que nada, chavales Si os ha gustado Y queréis que siga con esta serie De analizando todas las armas del juego de diamante Podéis botar like Añadirlo al favoritos Enseñárselo a vuestros amigos Y nos vemos en la próxima Chao Vengaremos esta derrota ¡Gracias! ¡Gracias!